¡He matado uno, dos! ¡He matado tres! ¿Ah, sí? Ya para directamente a la armadura. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a Roast. Claro que sí, episodio de lunes, después del intento de raideo de los vecinos, que se frustró por culpa de una caída del server, ya que estaba sufriendo ataques de dos, estábamos reparando la casa y no podíamos esperarnos ni imaginarnos lo que iba a ocurrir. Sí, tengo pico. Vaya, es que no tengo pico. Me tendría que hacer uno, tío. Voy a hacérmelo. Creo que he visto uno por ahí. Hay que tener cuidado porque son los de la casa esa que tenemos enfrente, si son los que yo creo, vaya. Yo creo que sí. Tiene toda pinta, vaya. Pues me voy a pillar piedra, que sé dónde hay mucha, mucha. ¿Dónde? Estoy casi con madera. No. Sí, te escucho. ¿Vámonos? Sí, sí. Vale, te veo. Hay que ir al monte nevado ese que está detrás del rat. Yo de lejos estuve cerca. Aquí hay un tío durmiendo y te lo ha saltado. Y tiene ropa. Y tiene un arma. ¿Qué arma? Una mierda. Pensaba que es una ballesta. Pero pensaba que era... Hay alguien ahí armado. Armado los que nos disparan. ¿Dónde? No te acerques demasiado, que yo desde la cerca no puedo hacer nada. Se va. Le he dado. Le he dado. Y yo... Yo sé que la Thompson no quita mucho, pero... Está aquí detrás. Está allí detrás del vagón. Lo maté. No, muerto, muerto. Hijo de puta, si lo he visto de... Vaya tela, tío. Ese no creo que vaya armado, ¿eh? O sea, va todo equipado. Míralo, ahí está. Otra vez. Y yo, muérete ya. Y yo, que no se muere, tú. Ahora sí que ha muerto. Y yo, no ve si le he pegado tiro. Se iría curando todo el rato. Le voy a pegar el bolt. Cuidado, que puedes ir allá, amigo. Estate pendiente a todos lados. Estoy mirando. Aquí un tío muerto en el suelo. Me preocupa, Lesslie. Qué asco, tío. No, no, Lesslie, en la rata. Lo tenemos detrás, justo, ¿eh? Uff. Los techos que hay que arreglar están por fuera, ¿eh? Sí, estoy buscando un martillo. ¿Hola? ¿Qué? Ah, que tengo que saltar para arreglar el techo. Sí, te dice que no llega. O lo del pico, ojo. Ya está, tiene que estar ya todo bien, ¿no? Sí. Bueno, ahora si sacamos suficiente metal, hacemos ya las puertas de aquí, los codelocks. Ya todas estas habitaciones y lo del armario nuevo. Ponemos el armario nuevo ahí en... ¿Te veamos? ¿Hago coveloca? ¿O hago...? Mira, primero las puertas, luego las codas. Mira, pues por lo menos no nos han quitado la... ¡Coño! Ni la tela. No nos han quitado ni la tela ni la grasa. ¿Han quitado una quarry? ¿Qué suerte, tú? No tenemos receta de quarry, si no, ya ves. Dos. O tres. Tengo que mal. No pueden haber hecho cuatro cohetes ya. O sea, en teoría, no sé. Le he metido un codelock, ¿no? Sí, le he puesto yo un codelock. A la... ¡Hostia! Arriba, donde antes, donde antes. Vale. Bueno, uno... De momento un cohete. Vamos a esperar. Dos. Hay que jugársela, ¿no? No. Uno fuera esperando, pero no me ha dado. Vale. ¿Tú qué estás? ¿En la planta de arriba? No, la de abajo. Vale. ¿Qué hacemos? Esperamos a que... Me han tirado ya a la puerta. O sea, el... ¿Qué puerta? Han tirado el techo. Ah, vale. ¿Ya está tirado? Ahí, sí. Pues venga, vamos a dar a tope. ¿Quién está aquí? ¿Eh? ¿No me ve? Me lo he cargado a uno. Hay más de uno, ¿eh? Están todos... Ahí me han matado. Vale. Todos los que vean, matarlos. Yo los he matado a los dos, que habían aquí. Otro más. Y otro más. Te he matado a tres. Todos tiesos aquí. Vale, salgo, ¿eh? Ya tarda. Este de aquí. Todos tiesos. Me he matado a tres. Estoy yo equipándome. Sí. Pobre. Vienen otra vez, ¿eh? Vienen más. Cúreme. Otro lanzacohetes. Voy a equiparme, ¿eh? Con lo bueno. Está aquí dentro. Venga, pues... Date prisa. Por Dios. Sí, sí. Más rápido me puede ir. No me cabe nada más. Venga. Tienes cajas ahí justo al lado, tío. Están comiendo los notas. A ver si van a... O salí o lo que sea, pero... Me he matado por lo menos al otro, ¿no? Sí, me he cargado, claro. Ya que te he matado a ti. Vienen con paisaco y todos los notas. Vienen de ti eso total. ¡Oh! Están aquí, ¿no? Tío, qué pesados, tío. Ven. Te doy equipo. Fija eso. Date prisa que nos pueden sorprender. Una escopeta de las buenas. Busca... No sé si tienes... Sí, a poco. Las balas que... No sé qué balas tendrían los notas. Si no hubiera sacado alguna para intentar prenderla. Mierda, es que... Aquí tienes que tener un AK por aquí. Aquí hay balas, pero de las... De las polluas, de las... Que no son locas. ¿Tienes... ¿Tienes... ¿Oterización en el armario? No. Voy. Pero ten cuidado. Pues sí. Desautoriza a ellos y a utilizan otro. Ya está, lo acabas de hacer. Me subo otra vez aquí. Mierda, tengo el bote aquí desequipado. Por ahora. Cúbreme un momento, tío. A ver si hubiera por aquí plano o algo. Tengo yo, tengo yo plano. Dame. Ahí te lo he tirado. Y madera. Y piedra. Ahí está, encima del horno. O sea, encima del armario. Y en el suelo también tienes más piedra. Vale. Por fuera también, eh. Tú asturias. Me falta el... El martillo. Hace un martillo rápido. Mientras yo cubro el techo. Estoy seguro de que había aquí uno, tío. Da igual. Hace uno de mientras. Tío, es que no puede ser que vengan tan rápido, dos veces seguidas, y no sean los vecinos. Estoy cubriendo el techo, eh. Tranquilo. Asegúrate de reparar eso. Hay un montón de techos trocados, ¿eh, ahora? Ya. Conseguí reparar todos los techos y seguían viniendo un montón de calvos a casa. Yo ya no sé si eran del mismo grupo o si eran de otro grupo. Yo diría que era de otro grupo que se nos había puesto también a vivir cerca. Pero el caso es que era un no parar de gente viniendo con arquitos o mal equipados en general. Y nosotros, pues, matando. Muerto. Uy, lo estás pasando mal ahí, ¿no? Otro. Toma. Esto se lo doy de regalo. ¡Te calles! Voy a pillar las cosas. Que por lo que se ve, traían algo, ¿no? Sí. Que pillan las balas el tío ese que ha disparado con la escopeta. Uy, vienen ya de precario total, ¿sabes? Sin nada y con un arco y flechas vienen. Pues son los de ahí enfrente. Oye, y el lanzacohete, ¿dónde está? Está guardado dentro de... ¿Otro más? Hay dos lanzacohetes. Aquí hay un martillo, ¿eh? ¿Lo qué es? El rock, supongo. El rock, eres mal low no puede ser, pero vaya que te vas a alegrar ahora cuando entres. Porque han venido a vengarse, los nota de ahí, nos han raideado. Y nos hemos conectado justo con toda la casa agujereada y todo. Se han llevado todo el metal de alta calidad y todo. Pero se ha caído el servidor cuando estábamos conectándonos. Y nos hemos conectado rápido, lo hemos matado a todos. Tenemos todas las armas, han venido cuatro veces más, nos han vuelto a raidear de segunda. Lo hemos vuelto a matar. Resumen, tenemos dos lanzacohetes, tenemos hiscopetas de corredera, bol, sacas, toda la casa llena de muertos. Está ahora mismo. Y el otro. El lanzacohete le hace daño a los que sale de la polla. Pero, coño, lo lógico es que sea cuatro, no a seis. Joder, seis techos ahí reventados, eh. No, qué alegría, y yo. Está todo arreglado. Vantarme con un boli. Mira la caja de debajo. Porque no tengo otra caja más segura. No, no me guste la caja. Está fea. Hay que cambiar el armario de sitio ya, eh. Que siempre van a tiros hechos ahí al centro. Y quiero que cuando entren ahí no haya nada. Y digan, ah, gracias. Pero me he conectado antes que ellos. Ha sido una caída de servidor. He aparecido en el saco de en medio. He saltado por el armario. Había un neota ahí, lo he matado. Le he quitado un boli y una ballesa. Lo había encontrado desconectado. Claro, claro. Y había uno conectado nada más. Le he pegado seis tiros de semiautomática. Pero el tío tenía AK. Me ha matado. Yo ya tenía cuatro minutos para reaparecer. Pero ha entrado el log justo ahí. Y se los ha cargado a todos. A ese y a todos que ha venido. Me lo he pasado mal, pero mal, mal. Me lo he pasado. Y yo, ven ya, tío. Ven ya, no hay que... ¿Ah, sí? El boli siempre sacrifía a los... Teníamos que intentar craftear un montón de explosivos y demás. Así que necesitábamos material. Estábamos haciendo varias salidas para minar un poquito, ya que no habíamos conseguido raidear a nadie hasta el momento. Así que el material había que ganárselo por uno mismo. Bueno. Voy a matar al nugget ese. Luego si tienes, puedes seguir. Ahora lo has servido y todo. Comenzábamos a tener bastante material. Así que ya empezaba a hacer falta un horno grande y una quarry. Que eso era lo suyísimo. Estábamos guardando bastante material. Pero necesitábamos grandes cantidades. Así que yo seguía una y otra vez saliendo a farmear. ¡Eh! Me están disparando. Un low con una ballesta. Info. Toma, me lo he cargado yo. ¡Ay, qué low! Gracias por tu ballesta, motherfucker. ¡No, mira! Estaba teniendo muchísima suerte con peña que venía a matarme. Los mataba yo y llevaba un montón de loot. Que va a venir mal. Y bueno, espérate. Ya de hecho, voy a coger el plano y voy a... Creo que ya chapamos eso entero del tirón. Aquí estaría bien en la entrada ponerle unas escaleras o algo, ¿no? No, si la entrada es por dentro de la casa. No, digo la entrada a la casa directamente, por una escalera. Ah, sí. Espérate. No está, pero no está, pero no está pesado. Iba a subir por aquí. No sube. Ya teníamos el horno aquí colocado. Además era bastante importante el taparlo. Tenerlo muy seguro, ya que aquí va a haber un montón de material a la vez. Estoy metiendo aquí un bombazo de metal. Más. ¿Más? En la caja. Pues aquí hay más. Ah, vale. Que hay que llevar todo el material ahí, ¿no? Sí, es lo suyo. Para ir ya metiéndolo del tirón. Ahí está el material. En la caja. Dios. Como entran aquí, se llevan... Uff. Me he tirado a arte con el rey de una hora. ¡Eh! Otra vez. Me han pegado un flechazo, macho. Tengo una mala suerte hoy. Voy a ayudarte. Estoy aquí zagueando, poniéndome una venda. Y ahora le voy a golpear yo a él. ¿Dónde está? Que lo he perdido. Ahí lo tengo. Info. Son dos. Fallados. Info. Y al lado... Estoy yendo para la casa, corriendo. Es que son dos, ya no es lo mismo. Y son muy malos. Muy malos. ¿Me has visto ya? Sí. Ya se le va a quitar la gana. Uy, como corre. Uno muerto. Se la ha llevado. Y voy a por el otro. Que no corre. Te lo mato a este yo. Vale, vale. Este me lo cargo yo. Toma. Oh, que flechazo le he cascado. Toma. Buenísima, Loss. Buenísima. Ja, ja, ja. Aquí. Hazme caso. Pónmelo debajo de mis pies. Pon aquí el armario. A ver cómo te deja. Lo pongo yo si quieres. ¿Ves? Hijo de puta. Siempre tiene razón. Y ahí lo lleva. Y ya está todo el perímetro asegurado. Y ahora si pusiéramos una bomba de prospección aquí cuando tengamos la quarry. Aquí. Aquí justo. Que no la pongo yo ahora mismo. Ahí. Y salga ahí de todo. Todo. Metal, azufre, todo. Va a salir seguro. Ya lo veo. Lo vuelo. No repares, tío. Tienes que flotar. Mira. Y yo, y yo, y yo. Metal de alta cualidad, tío. ¿En serio? Viene el azufre. Viene el azufre. ¿Y azufre? High quality y azufre. Y yo, y yo, y yo. A conseguir la quarry ya. A conseguirla ya. A romper barril, en serio, como un loco. Lo que espero es que eso no se cambie de un día para otro. No, no se cambia. De una semana para otra tampoco se cambia. Pero se podrá poner ahí. Está muy cerca de la casa. Bueno, habrá que intentarlo por todos los medios. No, en teoría si se puede poner la carga se puede poner la quarry. No. No, 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 no. Pero nada, no tiene nada que ver. Me salieron repetidas y todo el otro día, ¿eh? Un montón de recetas que te diga el conito. Aquí están gritándose la gente de manera agresiva. ¿En la puerta de la casa? ¿Te puedo ir para allí con el bot? Vamos. Eh, eh, qué coño. Disparan, disparan. Vamos. Tienen escopeta. ¿Te has matao? Te he matao uno. ¿Te has matao a ti? A mí no, a mí no. Mira, tengo una de quieto, ¿eh? Están bugeados. Toma, no mira qué le he dado tú. Echo... Un poco. Perdón. Un poco. Que me he puesto el volumen a tope porque está la gente aquí dando vueltas y no lo escucho. Estoy quitando ya la casa, pero no lo veo. Ups, he fallado. Creo que hay una nota apuntando justo a la puerta. ¡Hachazo! Con una escopeta casera. ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Vamos para allá, que ya me va a preocuparnos ahora de la casa. No sé qué es guay, pero... No, parece que se pira. No, no, pero hay que cazarlo, pues listo. Pues está viendo, creo, más parecido que iba para el rat. ¿Al rat? Pues para arriba. Esto es un no parar. Cada vez que salíamos un poco, ya teníamos a gente en casa intentando destruirla. Mira, están disparándole a la casa. Eso es un AK, ¿eh? Creo que soy yo, que soy yo, que soy yo, que he disparado. ¿Para qué romper ahí, para romper? Pues para eso. No menos. Ahí está el tonto de la escopeta muerta. Ah, estaba ahí todavía. ¿Dónde se me ha llegado tarde? Creo que no podemos nivel. Muchos pasos. Miradlo. ¡Dimelo! ¡Me disparan! ¡Aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Arriba, arriba! Me han matado. Le he dado, le he dado. Yo estoy muerto, ¿eh? Te levanto, te levanto. Cuidado, cuidado. Oh, mantó la cara, mocha. Tieso, tieso. ¿Otro? Hay otro, hay otro. ¡Cubre, cubre! Te he dado un tiro. Como si es malo, ¿eh? A ver si levanta a este hombre. Ya está. ¡Vamos! El bol se me ha caído y se me ha matado. Muerto, muerto. Alcalde. Muerto, muerto, bonito. Lo ha matado, lo ha matado. Muerto. Está desapareciendo ya. Rápido, Mr. Amazing. Está tan tieso ya. Estoy saliendo de casa en cero grumas. Bueno, alcalde, ahí te quedan todos patarraos. Mira todos los cuerpos, ¿eh? Un nack está aparte de mí, un nack está aparte de mí. ¿Otro? ¿Dónde? Con la torcha. Soy yo, soy yo ese. Muerto. Muerto, mierda. Ha dicho con la antorcha, tío. Vale, vale. No, yo he visto el primer... Un nack está delante de mí y yo he visto y lo ha matado. Porque estaba justo ante la puerta y yo he visto y lo ha matado. Ese. Eh, cogen mis cosas que tengo 200 segundos de reaparición. No tengo la cama. Eh, 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 balas, balas. Me tengo que ir para adentro. Tiene un bol también, ¿eh? ¿Qué dice? Sí, sí. Otra vez son los vecinos esos. Sig River Food. Quillo, venid, por favor. O sea, bueno, venid. Vale, suelto la que voy para allá. No, chau, bueno, no he tirado ni más todavía. Estaba en el suelo. Mira, mira, ahí viene otra nota. Otra naque. Madre mía, cómo viene. Como que la hecha. ¿Has cogido mis cosas? Ahora, coño. No, mira, mira, nos da de todo. Que no nos cabe, tío. Me cago en la puta. Dame, dame, que ya lo cojo. ¿La salga por el juego? Que va, que va, coño. Ah, como escucho eco aún. Pero eso es ruina, ¿eh? Voy a prender las balas estas, tú, que uff. Ya teníamos, por fin, las balas de la escopeta. Las que me gustan a mí para poder salir, aunque sea con la pipe shotgun, que ya sabéis que eso no duele perderlo. Y se pegan buenas hostias. Uy, 100 por 10. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Sí. Aquí hay mucha gente. A lot of gente, sí. Y los papeles que sobran directamente de 12 páginas. Sí, voy al lío, voy al lío. Ya está. No ha sobrado mucho, ¿eh? Para prender las balas, por desgracia. Yo cuando ya me gusta más el AK, no sé cómo mata, ¿eh? Ya, ya, buenísimo. Ya con la escopeta ya salía yo como con otra mentalidad. Estábamos yendo a pillar bastantes fragmentos de receta porque necesitábamos aprender la quarry. No sé si lo sabéis, pero la quarry aparece en las páginas, ¿vale? Entonces íbamos pillando fragmentos, haciendo páginas y me puse a prenderme pues prácticamente todas las recetas que habían. A ver si sonaba la campana. No estaba teniendo mucha suerte con eso, pero bueno, lo bueno es que estábamos aprendiendo casi todas las recetas de ese tier. Quarry. Oh, 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 oh. I fucking got it. You got it. Ah, por nada. Vamos a hacer ya, tenemos batería, vamos a hacer una bomba de prospección y... Bueno, ya la hicimos. Ahí, ahí, ahí. Con la quarry, entonces, ¿qué hacer? 500 de tela, ¿no? 500 de tela y eso va a ser los chungos. Eso es lo más chungos, ¿eh? Pero bueno, hay que ir. Vamos. El tirón. Lo demás, cuando vengamos, está allá. Bueno, la madera, que me puse 10.000. Y no te hagas muchas ilusiones, porque a lo mejor no se puede poner ahí. Ya, pero bueno, si no, ahí, en otro lado. Pues ya tenemos quarry. Necesitábamos tela para la quarry, mucha tela, y en la zona en la que estábamos no había animales, ni había plantas, ni nada. Entonces, me puse a explorar y explorar, y me encontré casualmente con el lugar donde teníamos la otra casa. Cuando llegué, me encontré con esta otra casa, que no tenía tejado. Está abierta entera, tú. A ver, ¿me subo? Hay un tío, hay un tío dentro. Déjame ir a su mano. El trimata. Entra, Kieler. Basta, pero... Pero bueno, con el... Con el astro, todo. Sí, la da, pero no ha caído. Por rápido, antes de que salga. ¡Ustío! ¡Ustío! ¿Cómo lo que se llama? Sí. ¡Ustío! ¿Pero más tú? Joder. Toma, que te mato. Toma. Pues no estaba yendo nada, nada mal la cosa, ¿eh? Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado a todos. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Venga, Peñita! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! Yo no fallo. ¡Qué mochón, colega! Te lo voy a reventar. Identifícate un poquito. Ya está. Su puta gaso. ¿Tú echas de... Sí, está en medio. El yo no veo la que me ha dado. Mátalo, mátalo. Vale. Toma, me metí. Oh, como caen tú. No está.